Así es, un grupo de directores de escuelas y colegios, además del supervisor del circuito 01 de la elección regional de educación de Pérez Celeón, se hicieron presente a la sesión municipal de este martes en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con el objetivo de participar en la audiencia de vecinos y manifestar su molestia con algunas situaciones que afirman están ocurriendo con las compras en el Consejo Nacional de Producción, principalmente haciendo referencia al tema de los sobreprecios. Indicaron que en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal se analiza una solicitud del director regional del CNP sobre, al parecer, desobediencia de algunas juntas de educación administrativas de no hacer las compras con el programa de abastecimiento institucional. De acuerdo con Jorge Gamboa, director de la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, quien se encargó de hacer la exposición. La institución, en el caso de él específicamente, se ingresó en el año 2020 a abastecerse con el CNP. Sin embargo, en agosto de este 2023 no pueden ser abastecidos por el CNP en documentos que afirman tienen firmados por el gerente general, por lo que les piden hacer las contrataciones directas con los proveedores del mismo consejo. Por lo que la Junta se hicieron los procesos para las compras para abastecer a los diferentes comedores escolares. Esto dio por un mes y tras un estudio de mercado que hicieron, que determinaron los sobreprecios en el CNP con diferencias de hasta el doble del monto en algunos productos. ¿Qué hizo la Junta? Iniciar como tenía que ser, con un proceso de contratación administrativa y con un estudio de mercado. Ustedes ahí tienen el estudio de mercado, en donde logramos determinar que en un mes, un mes, la unidad pedagógica y otros colegios habíamos pagado un sobreprecio, y llámese así un sobreprecio, de alrededor de dos millones de colones de más, al CNP con relación a la compra de alimentos directos. Nos dimos cuenta también, que un kilo de carne, en la misma carnicería, en la venta al público, valía cuatro mil seiscientos colones, y que el CNP se los cobraba a la institución en siete mil setenta y dos colones. Eso, a todas luces, son tres mil colones por kilo, pero así lo hacíamos con el aceite, lo hacíamos con los granos básicos, y en realidad la Junta se argumenta. Pero no solo eso, pide también criterio al Departamento de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Y debido a estos montos, es que también hicieron algunas consultas propiamente al Ministerio de Hacienda, con respecto a todo lo manifestado, por lo que indica el director, que la información del director regional del CNP, Carlos Arias, es sin base legal en contra de la legislación vigente, por lo que entregan también documentos para que se analice toda esta información, los cuales se entregaron, por cierto, en diferentes folders a cada uno de los regidores municipales. La Junta le pide a ustedes, señores de la Comisión de Jurídicos, señores del Consejo Municipal, que por favor, se analice la documentación presentada, que les vamos a dejar hoy, hoy la Junta les va a dejar una petición por escrito a ustedes, con documentos reales, precisos y concisos, con toda la motivación legal, que se analice esa documentación presentada, en donde se evidencia que han actuado con fundamento en lo que establece y ordena otros cuerpos legales en respeto a los derechos e intereses de las personas menores de edad, adolescentes como usuarios de los servicios que son brindados en los centros educativos del país. Hay una constitución política que está por encima de la Ley General de Administración Pública, que está por encima de la Ley Orgánica del CNP. Así las cosas, analicemos la parte de legalidad, apoyemos a la Junta de Educación, la escuela 12 de marzo debe 9 millones de colones, solo el año pasado, porque la facturación de los productos está por encima y deben de cumplir un menú para esos 10 mil estudiantes. En el caso específico de este tema, se mantiene en discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Consejo Municipal, por lo que también ellos afirman que tienen algunas dudas al respecto. Este aspecto también que está diciendo la Contraloría, es decir, que demuestren que hubo una previa coordinación con el MEP y que el MEP nos certifique a nosotros como Consejo, que efectivamente el procedimiento que están usando ustedes en las escuelas es correcto, porque al fin y al cabo es el MEP el que libera los fondos para la atención de los niños en las escuelas, y son fondos públicos. De manera que nosotros tenemos que apegarnos a decir, bueno, ¿quién es la entidad jurídica que nos tiene que decir a nosotros o indicar si lo que están haciendo ustedes es correcto o no? Bueno, es la persona que emite los fondos, en este caso el MEP. Por eso les estamos haciendo el exhorto de nuevo a que nos demuestren, a que nos presenten, ojalá lo pudieran hacer, ojalá nosotros podamos ampararlos en eso. Don José, hay una forma muy sencilla de demostrar que el aval ya existe. No necesariamente tiene que ser de forma expresa, ni de forma taxativa, puede ser de forma tácita. Y el mejor ejemplo es de que el dinero ha entrado mes a mes a la Junta de Educación para que le pagan a los proveedores en los últimos 15 años. El Ministerio de Educación Pública le deposita el dinero a las juntas que están comprando los proveedores de manera directa. Si hubiese alguna situación irregular, ¿creen ustedes que el dinero sería depositado o no? Entonces, en los últimos 15 años el dinero sigue siendo depositado por el Departamento de Programas de Equidad a estas juntas de educación. A este director y a la Junta de Educación nos amenazan con que si no entramos al CNP nos van a abrir un proceso. Y cuando vemos la atrocidad que hay en precios, y no estoy en contra, como dijo don Jorge, en contra de los proveedores, porque se los he dicho, a Jaimito, que es uno de los que me provee ahí en productos, al señor de los huevos también, a todos se los he dicho, si yo tengo que llegar y comprarlas a ustedes directamente, los compro, yo no tengo ningún problema. Pero, ¿cómo va a ser posible que esté pagando más precios por productos que los niños en la escuela tienen que consumir? Y muchas veces hay que racionarlo porque el dinero no está alcanzando. Varios productores también estuvieron presentes durante esta sesión del Consejo Municipal, aunque no solicitaron la audiencia correspondiente para la atención de vecinos. Eso sí, en TV Sur Pérez Celedón, también buscamos la posición de ellos en torno a las declaraciones brindadas en intervenciones por parte de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Conversamos con Iván Solís Esquivel, presidente de COOPC PROMA, y además que es el vicepresidente del Consejo Nacional de Producción, quien salió en defensa del sector que vende a esta institución. Bueno, es doloroso ver la representación que ahorita tiene el Ministerio de Educación Pública aquí en el Consejo Municipal, donde llegan directores regionales a exponer una defensa de un sobreprecio donde prácticamente ellos no saben lo que se vive el día a día como productor. Hay que luchar con las inclemencias del tiempo, hay que luchar con los precios altos en los insumos. Es doloroso ver directores que vienen a decir que los estudiantes están muriendo de hambre, que los estudiantes prácticamente están recibiendo una dieta que no es acorde para la alimentación que ellos requieren. Yo como representante de los pequeños y medianos productores en el Consejo Nacional de la Producción, también soy el vicepresidente del Consejo Nacional de la Producción y represento a una cooperativa agrícola productora de granos básicos como es COOPC PROMA RL. Nosotros producimos granos básicos y nosotros hemos buscado un mercado idóneo para nuestros agricultores donde vendemos los productos, donde vendemos nuestros frijoles a un precio excelente, donde el que se ve beneficiado es el pequeño y mediano productor. ¿Y qué dijo sobre el tema de los sobreprecios expuestos por los funcionarios de Educación Pública? Lo que existe es un suplidor logístico. Por lo general, el pequeño y mediano productor no puede por sí solo entregar ese producto. Digamos, un productor no puede del campo arrancar sus frijolitos y llevarlos a alguna escuela. Se necesita toda una logística para que ese producto pueda llegar a la escuela. Necesitamos registro sanitario, necesitamos una patente municipal, necesitamos estar al día con la caja, tenemos que tener empleados, toda una logística para que ese producto salga del campo a la mesa y ahí es donde entra el suplidor logístico, donde entra el centro de acopio. Eso es lo que ellos no ven. La diferencia de tener un producto en el campo a tenerlo en la mesa. Entonces, no es que haya un sobreprecio, es que hay un precio idóneo, el mejor precio para el pequeño y mediano productor. ¿Y de las deudas grandes que dicen que tienen los centros educativos? Son deudas enormes, aquí se hablan de deudas de 5, de 6 millones. Hasta 9 millones decían, no sé. Pero en junta directiva no se habla de esa cantidad. Si ustedes supieran que el Ministerio de Educación Pública a hoy le adeuda más de 20 mil millones de colones al Consejo Nacional de la Producción y sin embargo seguimos atendiendo a juntas de educación, seguimos atendiendo a colegios y escuelas que le deben más de 300 millones de colones al Consejo Nacional de la Producción y no se ha dejado de atender. ¿En el caso específico de Pérez de León tienen casos así específicos? Hay muchas juntas de educación que la adeudan al Consejo Nacional de la Producción. Sería muy fácil nada más desglosar, solicitar el sustento a la parte de la gerencia que nos diga cuánto nos debe cada junta de educación del Cantón de Pérez de León. Pero es extraño, las juntas de educación del circuito 01 del Cantón de Pérez de León, las que se han salido de este programa son las que tienen presupuestos superiores a los 50 millones. Entonces es algo muy extraño que juntas de educación con un presupuesto tan robusto salgan del programa. Ahora el tema será de análisis de la Comisión de Asuntos Jurídicos para determinar todo con respecto a este tema, la solicitud que hace el Consejo Nacional de Producción y ahora con toda esta documentación que fue entregada por parte de educadores de centros educativos. En Cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro les brinda este informe.